¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Les habla su amigo TaoVeinTrade. Son casi las 7 de la mañana aquí en el trabajo. Si pueden ver este video que estoy haciendo, donde está la luna. Si pueden ver un triángulo que se formó en las nubes. Si ven ahí donde está la luna exactamente, es un triángulo. Ahorita que termine la luna en el centro de ese triángulo, es el símbolo del ojo que todo lo ve. Pero son cosas que pasan, son cosas raras. Vamos a poner un poco de zoom, mire. Si pueden ver el... Ahí si ven, mire. Un triángulo, son nubes. Si pueden ver ahí. Es un triángulo que se formó en las nubes. Qué raro, ¿no? Son sucesos raros de la vida. Ahorita me parece que la luna se va metiendo en el centro del triángulo. Miren, guau. Poco a poquito. Como que es un portal ahí. Pero es un triángulo al final. Ahí son las cosas raras de la... De la naturaleza. ¿Cómo ven? Un triángulo. Completamente el triángulo, mire. Ahí está un triangulito, mire. Un portal. Se formó. Son cosas raras. Y ya el cielo, pues acá está despejado, mire. Está todo despejado. Está en la máquina ya. Ya listos para echarle al trabajo. Aquí estamos todos los compañeros. Ya estamos ya listos, con ganas de trabajar. Hoy nomás trabajamos ocho horas. Hoy es sábado. Pero, ¿por qué se ve opaco? Bueno, está oscuro igual. Ahí está la máquina ya lista para... Es la que nos llena los camiones de tierra. Vamos a ver acá el triángulo, mire. Ahí está el triángulo. Así lo pueden ver. La luna y el triángulo. ¿Cómo ven? Cosas de la vida, ¿no? Bueno, ahí para... Para que vean las cosas que ocurren. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Quién sabe? Parece un portal de los extraterrestres. El portal. Voy a tomar más de zoom para ver qué. Miren cómo se mira. Qué raro, ¿no? Muy extraño, pero... Y si se está haciendo más grande. Sí, el triángulo ahí del... No es el triángulo de las bermudas, pero es un triángulo formado por nubes. Cosas de la vida. Bueno, espero que les guste. Su amigo Tao 2020 aquí con este video mañanero. A las 7 de la mañana ya nos disponemos a trabajar. Y pues, mire hacia allá y mire. Eso es lo que ocurrió. La luna en su resplandor, pero a un lado un triángulo. Como un portal, ¿sale? Si les gusta, pues compartan. Y como siempre, su amigo Tao 2020 les saluda. Y nos miramos en el próximo video. Hasta pronto. Chao, chao.